Hola chicos, hoy estaremos hablando de Newhall Investment 2. Newhall Investment se fundó en el 2021. Código de Newhall Investment, NHIC. Precio de inversión de NHIC es ahora de 9.91 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Newhall Investment. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información.